Diez minutos de la tarde, ya estamos aquí, Fútbol de Radio, Sergio Valentín, buenas tardes. Hola, muy buenas. Tenemos también ahí a Alfredo Somoza. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú, Alfredo? ¿Bien? Todo bien. ¿El partido del Celta de ayer qué tal? Pues, hombre, fastidia perder por un par de errores y por un poco una defensa que no estuvo a la altura, pero perder así también es una delicia, ¿no? El partido fue bueno. Fue bueno. Sí, sí, siete goles. ¿Y cómo está Iago Aspas, macho? A ver si dicen que cortó la emisión de gol Luis Enrique desde las rutas, no sé. Porque estaba haciendo una exhibición y se cortó durante unos minutos la conexión. No se pudo ver. Y, bueno, de coña se dice que a ver si Luis Enrique abre los ojos, ¿no, hombre? Y le lleva a que se lo merece, yo creo. Debería. 12 goles, 10 asistencias. Creo que son números para tenerlo en cuenta. Es un jugador diferente y que yo creo que es muy útil para la selección española. Vicente Espintarte, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, para ser una estrella hay que demostrarlo en los días grandes. Buenas tardes. Y aquí hubo una persona la semana pasada que vino y dijo, victoria del Real Madrid frente al Liverpool. Victoria del Real Madrid frente al FC Barcelona. Y empate del Real Madrid frente al Liverpool en Anfield. Mi aplauso más sincero y cariñoso a Isidoro San José, que demostró ser una estrella cuando el madridismo más lo esperaba. ¡Bravo! ¡Venga! ¡Vamos! Y diré más, diré más, claro, porque fue Isidoro San José el primero que dijo en este programa que adelantó que el Madrid le iba a tocar el Liverpool. Y ahí no era 1x2, no estaba jugando a la quiniela. Regreso al futuro. No, es que estaba hilando fino y acertando, como siempre. Y antes de que Isidoro tome la palabra y ya oí el programa entero es suyo. Hoy no quiero entrar, estoy muy... Y que empiezan, para darte motivos para que evites hablar del Real Madrid y de la victoria del otro día. Sí. Solo me gustaría decir una cosa, que, bueno, en primer lugar, mi felicitación a Florentino Pérez por convertirse nuevamente en presidente del Real Madrid. Pero si todavía no... Bueno, sí, la verdad es que... No, 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 lo ha comunicado el Real Madrid esta mañana, que es presidente del Real Madrid. Que ya otra vez, ya sí, porque no hay más candidatos. Sí, de forma oficial. O sea, fíjate que hasta ahora tú ni siquiera te habías enterado. No, no, no. A ver, la última información que yo tenía era que... ¿No se las contaba en el informativo? Sí, sí, sí. Pero que la última información que yo tenía... Es que mientras Sergio habla muchas veces estoy preparando otras cosas. Este programa, que se note que prepara el fútbol el Real Madrid. La última... No, no estaba preparando esto. Estaba preparando una cosa de las 3 de la tarde. Pero cuando... La última información que yo tenía era que se presentaba Florentino Pérez, que no había más candidatos. Bueno, esta mañana se ha hecho oficial. Y esta mañana, bueno. Y mi felicitación al Real Madrid, al propio presidente, a Florentino Pérez. Evidentemente, viendo el historial, si no me equivoco, son cuarenta y tantos títulos que ha cosechado entre las secciones del Real Madrid de fútbol y de baloncesto. Yo creo que evidentemente no ha habido nadie que se iguale tanto a Santiago Bernabéu en la historia del Real Madrid como el propio Florentino Pérez. Hay que decir que no termina de dar el salto ni el paso Dieter Brandao. Que lo hemos dicho siempre. Siempre lo hemos dicho. Yo le mandé, cuando salió lo de Riquelme al innombrable, le mandé el enlace. Le dije... Tiene problemas con el número de años de socio, ¿no? Sí, porque con lo otro no. Con lo otro no. Y le puse el enlace, le puse tu candidato, ¿no? Y entonces yo entendí que me confirmaba que iba como director deportivo de la candidatura, pero creo que no. Luego cuando le vea a las cinco y pico de la tarde le preguntaré, porque no termina de dar el paso y tal, porque era una de las... Sí, confiábamos más en él, pero bueno. Bueno, y también ya termino. Ayer os estuve escuchando con mucha atención. Anoche estuve escuchando con mucha atención el primer palo. Y... Chilencio valorativo. Quiero reiterar mis disculpas a los aficionados del Atlético de Madrid, porque desaseguré que tenían el título cosechado en Neptuno. No, que estuviste en Neptuno. Estuve en Neptuno, sí. De hecho, ayer pasé por Neptuno, precisamente. Sí, sí, sí. Y quiero confirmar... Han quitado las vallas de Neptuno, ¿no? Quiero confirmar que no hay vallas de Neptuno. Quiero confirmar la información de Miguel Martín Talavera, información que tengo de primer nivel al primer nivel del Atlético de Madrid, que en la temporada se da por satisfecha en el Atlético de Madrid, tanto en lo deportivo como en lo económico. En las dos cosas. Tanto en lo deportivo, 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 como en lo económico. Vale, perfecto. ¿De qué equipo es el presidente de la Junta de Andalucía? Bueno, hombre, yo entiendo que apoya a todos los equipos andaluces. Pero es del Madrid. Pero es del Madrid. Además, es del Málaga. Es del Málaga. Es del Málaga. Hay mucho beticismo en Málaga, hay sevillismo. Bueno, sevillismo en Málaga y algo menos. Pero, por cierto, como tú, disfrutarías mucho charlando con él de tenis. ¿Le gusta el tenis a Jorge? No sabía yo esto. ¿Qué me dices? Es un gran aficionado. Qué interesante. Bueno, vamos a ver. Bueno, primero en tomar la palabra tiene que ser el oráculo de Delfos. No, hombre, salúdame por lo menos. Es que no me habéis dejado ni mal dicho ni hola. Ah, no te hemos saludado. Oráculo de Delfos. Muy buenas tardes. 16 minutos. José Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, dejadme que... ¿Qué tal estás, Isi? Bien. Tú afirma. Está en racha. Tú nunca preguntes. Tú nunca preguntes. No hay que decirle cómo estás. Hay que decirle cómo estás. Efectivamente. ¿Cómo estás, Isidoro? Afirmando. No estoy mal. No, quería decir que estoy de acuerdo con Vicente y tengo que... ¿En qué? Porque ha habido muchas cosas. Las buenas tardes, ¿no? No es que hable. No es que hable, no. En el tema de que, primero, felicito también a Dieter Brandau porque él, si quiere ser presidente del Real Madrid, cosa que me parece fantástica, no era el momento. O sea, yo creo que el único... Es la única opción. Muy bien. La única opción. Un abrazo, Dieter. No tenía nada que hacer, hombre. Te felicito, Dieter. Te felicito. No, creo que... Cuando se presenten Paco, el del taller, y Aurelio, el charcutero, el social de Dieter, ahí sí. Estáis desmereciendo algo que yo creo que merece muchas alabanzas. O sea, no había... Si no hay otra alternativa, pues elige lo que hay. No. Yo creo que la mejor y única alternativa que había en este momento era Florentino Perú. Y yo creo que... Es que no hay dudas. Es que no hay otra. Es que es una apisonadora. No, pero es una apisonadora. Dejarme que discrepe un poco. Vicente ha dicho que cuarenta y tantos títulos. Yo no voy a eso solamente. Yo voy a hacer... Yo creo que es el club más valorado a nivel mundial. Y eso no es producto de que los títulos se ganen. Que no, que no. Que es de Florentino. La gestión creo que es inmejorable. Que cuando hay crítica hay crítica y cuando hay halagos hay elogio. Enhorabuena por tomar esa decisión. Cuando ha habido crítica ha sido un error flagrante de vuestra interpretación. Porque evidentemente... Nunca se equivoca. Un tipo que ha ganado cinco Champions. Que ha conseguido... Bueno, pues lo que estaba poniendo ahora el manifiesto Isidoro entrando ya en materia. Un tipo que ha conseguido hacer del Real Madrid... O recuperar. Recuperar. Porque el Real Madrid ya era grande. Pero hubo momentos en los que no lo fue tanto. Pues hombre, como tú comprenderás... Es que habéis llegado a criticar en este programa durante semanas y semanas y semanas que no había un director deportivo en el Real Madrid. Pues nada, lloverán las Champions. Sí, pero ahí puedes focalizar la crítica. A mí no me metas en eso. ¿Cómo que no? Jamás he estado en eso. No, no, no. Es que además precisamente estaba pensando en ti. No, señor. No, señor. Me tienes de frente. No, señor. De todas maneras yo creo que para el Madrid hubiera sido bueno que hubiera habido unas selecciones que las iba a ganar Florentino. Pero yo creo que la competencia siempre es buena. Y me parece que si alguien se hubiera atrevido no lo hubiera ganado. Pero hubiera hecho que igual Florentino se sacara un par de conejillos de la chistera. Yo creo que al final siempre cuando tienes competencia tienes que exprimir un poquito más. Es lo que iba a decir yo. Que yo creo que al Madrid le hubieran venido bien unas elecciones. Pero al Madrid, como a cualquier otro club, siempre es bueno tener la opción de elegir. Y lleva muchos años el Real Madrid sin tener la opción de elegir. Elecciones ha habido. Que sí, que no se ha presentado nadie. Digo que al Madrid como institución creo que le habría venido bien que alguien con las posibilidades económicas y de años de socio se presentara, aunque fuese a perder, eso no lo sabemos, con Florentino Pérez. Seguramente perdería. Pero creo que al Real Madrid le habría venido bien, como a cualquier otro club. Bueno, yo como os veo tímidos y estáis todo el día aquí poniendo que si el nombre del estudio, que si el no sé qué, que si el no sé cuánto... Eso ya ha quedado en el olvido. No, porque yo estoy de acuerdo con Isidoro en que los martes este estudio se llama Isidoro San José. Correcto, correcto. Me gustaría que empezáramos ya a generar un ambiente que puede ser importante para el madridismo en los próximos tiempos, que es que a lo mejor el estadio, una vez que se termine de hacer, teniendo en cuenta que va a ser un estadio completamente renovado, yo creo que el estadio quizá debiera llamarse Estadio Florentino Pérez. Pero este... ¿A qué ha venido eso? Este es un viraje que no me esperaba yo. ¿A qué ha venido eso? En el estadio Florentino Pérez. Pues yo creo que eso, que yo no lo descarto en absoluto, debería ser una decisión que se tomase una vez que el presidente Florentino Pérez no estuviese de presidente. Pero por supuesto... Me parecería muchísimo más... Una pregunta, el estadio se llama Santiago Bernabéu, ¿desde cuándo? Bueno, cuando era el Chamartín era... Siempre se ha conocido... Como Chamartín, antes de que llegase Santiago Bernabéu. Pero, digo, el nombre... La denominación como tal. ¿El nombre Santiago Bernabéu se puso una vez había fallecido Santiago Bernabéu? ¿Se puso...? No. Creo que no. Cuando Bernabéu era presidente todavía en vida. Bernabéu falleció en el año 78. Entonces es posible que... Yo no lo recuerdo, ya era muy pequeño. Es que yo creo que, evidentemente, Santiago Bernabéu merece todo lo que pueda ofrecer el Real Madrid. Creo que el hecho de que durante varias décadas el estadio se haya llamado estadio Santiago Bernabéu es totalmente merecido. Pero creo que el nivel actual de la presidencia del Real Madrid, por los éxitos cosechados, por los éxitos económicos, además de deportivos, por todo lo que supone todas las legislaturas y los mandatos de Florentino Pérez al frente del Real Madrid, lo que ha conseguido. Y por haber un nuevo estadio en la castellana, convirtiéndose en un estadio probablemente más moderno de todo el planeta fútbol, ese estadio debiera ya llamarse estadio Florentino Pérez. Bueno, yo no lo sé y me parece un debate que ahora mismo me parece un poco atemporal, incluso anacrónico. Pero sí diré que cuando Florentino Pérez deje de ser presidente del Real Madrid, pues tendrá su opción de tener algún tipo de reconocimiento en algunas de las muchas instalaciones que tiene el Real Madrid. En todo caso... Fíjate, Juan Pablo, el caso de Bernabéu, el nombre a él en el 1055, cuando él fue el precursor del estadio. Y la Junta, la Asamblea General de Socios Compromisarios, decidió que se llamara Bernabéu en el año 55, cuando estaba evidentemente Santiago Bernabéu de presidente. En todo caso, uno es el fundador y lo que ha hecho el refundador del Real Madrid en la era moderna, si es verdad que es Florentino Pérez, y desde el punto de vista económico, empresarial, estructural, de marketing, merchandising y todo eso, y futbolístico, por supuesto, también, faltaría más. ¿Y llevar el nombre de los dos? Es Florentino Pérez. ¿Y el de ninguno? Bueno, sí puede llevar el de una empresa que pague mucho dinero, pero yo creo que es buen debate, pero los dos... Imagínate que todo esto, a ver, en el Barcelona, por ejemplo, ahora, con la rotación que ha habido de presidentes, imagínate que cada uno pone el nombre al estadio porque le da la gana. Yo entiendo lo que dice Vicente, Santiago Bernabéu fue muy importante en la historia del Real Madrid, como también lo está haciendo, yo no viví esa época, pero Florentino Pérez, hombre, ha cambiado al club por completo, lo ha subido muchos escalones en todos los sentidos, en lo deportivo, en lo económico, a nivel mundial, ha construido o está construyendo un nuevo estadio, pues es legítima el debate que está proponiendo Vicente. Pero yo creo que quedaría como mucho mejor, y además soy partidario de eso, pero que una vez que él no dirija la entidad, que los socios, la masa social del Real Madrid y todos sus aficionados hiciese, no sé cómo, que se decidiese así una vez que él no estuviera. Por eso he preguntado si el nombre de Santiago Bernabéu se puso cuando él era presidente, porque sí que me parece que tiene un poco más de sentido que se nombre así, si se quiere nombrar así, cuando él deje el cargo, porque él estando como presidente me parece demasiado… Desde aquí pido que al día siguiente, que Florentino… Por la noche, por la noche. En el estadio se llame Florentino. Por la noche, perfecto. Pero el caso del Bernabéu es muy curioso, porque en el 47 se crea, o sea, hacen un nuevo estadio que se llama Real Madrid Club de Fútbol. Entonces, esto lo está diciendo de memoria, Alfredo. No, no, lo estoy mirando, evidentemente, pero lo que me refiero es que a mí me gusta la historia y veo que en el 53 se queda el estadio pequeño y el que lo hace la remodelación, o lo que la artística es la remodelación, es Santiago Bernabéu y es los propios socios los que dicen que se llame el estadio Santiago Bernabéu. O sea, que la historia es bastante similar a la que estamos viviendo con el nuevo, con el Bernabéu ahora. Hay un documental precioso de la vida de Santiago Bernabéu y la historia del Madrid que está muy resumido, que me consta que lo ha hecho la actual junta directiva, es una preciosidad. Creo que tiene una duración de tres horas, pero lo han resumido, que yo lo he visto directamente en televisión, en 45 minutos o algo así. Una pasada, una preciosidad. Y ahí viene un poco toda la historia del estadio, de Bernabéu. Muy buena película, vamos. ¿Las obras cuándo se terminan? Que hace mucho que no paso por el Bernabéu. Yo creo que ahí está habiendo cierta opacidad por parte del Real Madrid que no es, por lo menos yo, yo no estoy muy encima. Es verdad que me he visto algunos vídeos en redes sociales y todo eso de los que te van contando cómo va acelerando la obra y todo eso, o cómo va progresando, pero yo tengo la impresión que se iba a estrenar, si no me equivoco, en el 23 o algo así. Pero yo creo que nadie está queriendo decir que en el fondo se están acelerando realmente los tiempos. Porque recordemos, antes se hubiera podido medio trabajar, pero se hubieran tenido que desmontar casi todas las obras y volver a... Pero el Madrid, si por ejemplo mañana volviera el público a los estadios, ¿el Madrid podría volver a jugar en el Bernabéu? A ver, yo creo que sí. Lo que pasa es que se ha planificado la obra, una vez que se decidió que no había público, ya empezaron a montar la cubierta, que creo que es lo que más genera alrededor del estadio todas las grúas y todo eso. Si está montada la cubierta, insisto, desde mi ignorancia, creo que sí ya se podría empezar. No sé si con la totalidad del aforo o lo que sea posible en las fechas que se determine, pero creo que sí, que sí. El césped estaría sin ningún problema. La obra fuerte empieza antes del cierre de la pandemia, es decir, hace ya más de un año, que en principio el Real Madrid iba a disputar todos sus partidos en el Santiago Bernabéu durante toda la temporada pasada, que cuando arranca la pandemia el Madrid decide que se va a Valdebebas para liberar el estadio y en aquel momento, recuerdo que en pleno cierre de abril, todo el mundo daba por hecho que en septiembre iba a haber fútbol, iba a haber gente en los estadios. Eso tampoco se ha producido, por lo cual el Real Madrid está ganándole tanto tiempo, tanto tiempo a todo esto que vamos a ver realmente si termina influyendo en un recorte importante de los tiempos. ¿El césped ya está? Bueno, si el césped se pone en dos días, qué tontería. Eso no tiene ningún problema. Pero curiosamente el césped estuvo, yo sí vi vídeos de principio de temporada durante los primeros meses, y el otro día volví a ver uno y el césped había desaparecido, lo habían quitado supongo que para ganar también. Una vez que se decidió que no iba a haber público es cuando quitaron el césped, porque el equipo podía haber jugado allí partidos, pero sin público, con lo cual me parecía absurdo. Pues muy bien, no esperaba yo empezar hablando de esto la primera hora media hora del programa, ya nos hemos ventilado, pero bueno, en fin, una cosa rápida, el ganador del lote de ibéricos la semana pasada, André Ibert Mariano Suárez. André Ibert Mariano Suárez, para ti el lote de ibéricos de tu jamón directo que sorteamos todas las semanas en este programa. Enseguida volvemos y hablamos un ratito de fútbol, venga.